¡Bien! Acá ando. Le dije, hombre, el peinado del hombre en este juego está bien culero. En el 2 ya nosotros nos pusieron peinados decentes. Pero en el 1 sí están de la ultra chingada. Bueno, el peinado del hombre sí está de la ultra verga, dude. Para ser honesto. Tuki. Bueno, recuerdo... Este juego era mucho más entretenido que el 2 porque era más desmadre. Neta, el online de este juego era una joya. Para ser de un juego de Nintendo creo que el único bueno era como de que... Mario Kart y luego es como llegó a este juego y es como el mejor online que tiene un juego. Y luego es como el 2 fue una tremenda basura en online. El de este sí fue realmente decente. Tengo 7 datos de van. No, no empiezas con tus mamás a Salón Sumpfaro. El 2 no es como tan entretenido, la neta. Lo único que te atreven era Salmon y luego es como... Al principio no tenías ni tiempo para jugar, o sea... Es como un modo de juego que solo aparece rara vez. El 3 ya mejoró muchísimas cosas. Ah, el hook no lo... Sé que lo puedo configurar, pero no lo tengo puesto. No, 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 no. No, 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 no empiezas con tus mamás a Salón Sumpfaro, la neta. Ahorita es puro texto, así que realmente solo puedo masher él ahí ya. No, no hay mucho. Lo bueno es que no tengo que presionar el algo, quitarlo, luego volver a ponerlo, nomás pues como puedo masher y ya. Oh, shit. Valió reto el net. ¿Lo puedes leer o sí? Eh, no lo puedo leer, pero... O sea, sí sé lo que dice realmente. Bueno, algunas cosas. Además me sé lo importante que son los menús y ya. Y ahí afuera es como no me sé nada de que lo dice que todo el texto. Es como lo esencial y ya. Tenía que ser me acabo de lanzar así, wey. ¿Qué intento? Y ahorrico. en el momento en el momento me quedé sin fin Oye, Green, si te enteraste de lo del Smash World Tour, que valió reto. La música sí está mejor que las dos, la neta. Salió reto no de ti, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que sí, sí, estamos todos acostumbrados a que los torneos como que valgan pito, güey. No, 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 no. Había dicho que por cosas del trabajo tenía que pedir permiso y todavía el vato está cazado, así que... Puta, me la caigo. Pues imagínate el vato que literalmente tuvo que pedir permiso de un trabajo con días de disipación para que luego llegara y valiera reto. Y luego hubo gente súper encabronada como Sisky y Chuck que literalmente anduvieron poniendo tweets todo el rato, güey, de que no hagan encabronadísimos. Aquí creo que perdí tiempo nada más por quedarme en la plataforma al inicio. El ciberplan no era nada, o sea, güey. Güey, literalmente... Por eso no, el Smash World Tour valió pito, güey. Y luego la Pandacop se me hace que no va a estar tan chida, güey. O sea, no sé si viste algunos tweets, pero creo que Davos había dicho en stream y le habían sacado clips donde literalmente dijo que ojalá todos fueran, pero fueran a dibujar pitos con Steve. Benditos, güey. Porque muy poco realmente el torneo se lo van a tomar en serio. Pero es que sí está el ultima chingada. Y luego está peor que el de Beyond the Summit, güey. El CEO de allá literalmente confirmó toda esa madre, o sea. Ay, ¿qué vas a hacer, güey? Está bien, güey. Estas principales, güey, más o menos. Mejor matenme al chile, güey. ¿Cuál es el tipo que yo les pido? Aquí le calculo como una hora diez, güey. El chile. Espero salvar mucho tiempo, no para que quede nada. Ahora que lo pienso, güey. Ni siquiera practiqué el skip más cabrón, que es el del mundo... Es el literalmente saltar del mundo cuatro. ¿Qué pasa esta? La neta, güey. Hay muchos que dijeron eso. Creo que Chag, Davos, Sisky y hubo varios otros que apoyaron la idea. No perdí mucho tiempo. No perdí mucho tiempo. La neta está cagadísima todas las cosas que pasan en Smash. Porque pasa algo bien culero con la comunidad. Y te das cuenta que siempre hay alguien que dice una pendejada así masiva. Y a todas las causa gracia. Hola, güey, neta. En el factory no sabía que era así. Es que lo traté como un random. A huevo, güey. Bueno, me imagino que el vato es muy chido, güey. Porque si habla puras cosas random así de repente, güey. O sea, a ver esos clips de stream si dices... Verga, este güey... A estar 15 veces es muy famoso, güey. Pero en buen pedo. O sea, de que dice puras cosas pendejas. Voy a car Tú, yo chido oLabo no iPhone Trump. ¡C blocos he.' ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! No queda hacer nada. La neta, no. No queda hacer mucho. ¿Cómo ves? El que el ron está muerto ahí. Bien humilde. Es que está bien cagado, güey. Cuando te acercas con alguien que es súper bueno, tú no tienes ni puta idea. Y luego el vato, te das cuenta que es súper compa. Así de que puede ser de que top player de Marruecos, güey, y tú puedes estar hablando con él como si nada. Futuro en cuenta. Ah, qué mamá. Yo creo que es de acá, güey. ¿Sabes qué? Así perdí como unos 15 segundos más por esa pendejada. Ahí está. Raúl. Ah, yo sí conocí a Siski Otro que también conocí, obviamente, al Andrés FN Pero literal, lo conocimos por los videos y los directos Que neta, como jugador Porque estaba bien cagado lo que... Estaba bien cagada las pendejas que hace Esto es muy rata Me va a vivir en un torneo, me van a panir Güey, yo fui la última vez que fui un torneo, güey Fue una de las kamikaze, así topítero, güey Este, vi a varios, güey Se me hizo raro que varia gente me reconociera, güey Después de tanto tiempo sin ir O sea, imagínate, el último torneo que fui Fue cuando... Fue hasta contra mi carnal, güey Y el pedo está que luego, luego se me chingó Mi control de Yankee en reta, güey Ni siquiera el torneo Entonces tuve que jugar con el pro de mi carnal, güey Y se sentía el delay muy feo Es como de Yankee, no voy a jugar con lo que tengo Y no pasé ni una ronda, güey La única que pasé fue en losers Pero porque el vato se fue En la primera me tocó el troyano Y en losers me tocó un Kazuya O sea, no sentí que jugara mal La neta Yo Y al Kazuya me lo hice basura con... Este... Con Richter Y luego me sacó Yoshi Y es como... Yoshi es el peor matchup de... Bueno, de los peores matchups de Richter Y con Mario la verdad No sentía que pudiera ser ningún combo relevante Que hiciera demasiado daño Por lo mismo del pro Metanel, güey Yo creo que como mejor No, hombre Güey Tenía Drift en el men... Eh... Para escoger personaje Era una auténtica... Pendejada Porque no podía, güey Te juro, no podía escoger personajes Sin que el stick fuera a hacerse mi mierda Pues fue un desmadre Se me hace raro que no te va a dar bien Es que fíjate En ese día Lo único que había jugado era un día anterior Porque esa semana tuve exámenes Y la neta yo siento que juego como... Decente, güey No siento... Déjame ver... Te juro, yo puedo jugar con un control con snapback Y lo que tú quieras Pero si el stick se va todo el tiempo para un lado Yo no puedo jugar bien Es lo que le pasaba a mi control Pero era un punto en el que quería sacar un nerf Y me sacaba un fair, un backer Porque todo el tiempo se andaba yéndose a los lados Entonces hacer un combo de Mario es como... Quiero hacer, por ejemplo, un... Un nerf drop shield Y me hacía... Y saltaba y hacía un fair, güey Y es como... Qué chingados Ay, ¿qué hago? Entonces al torero le saqué a Richter Le gané un match Y... Ya con el güey que jugaba Yoshi Pues valió madre, güey Realmente, ¿qué puedo hacer en ese match? Le intenté sacar Mario Pero como... Daimee para hacer parry Y los gatillos no son los mismos Sentí que... No puede ser mucho Porque realmente son controles realmente diferentes O sea, se puede jugar y todo Pero no sentí que... No me sentía como jugando Y la verdad no sé cómo hay gente que puede jugar con controles bien jodidos Que tan macho... Gross Güey, así un chingo que no escuché... Que no escuché esa palabra, güey No me acuerdo quién de mi familia lo usaba Pero creo que era mi abuela La que lo usaba mucho Vale, madre Güey, está enfrente del chef Güey, qué pendejo Güey, está enfrente del chef Igual quieres jugar un día podemos hacerlo, no hay pedo Ahorita lo bueno es que ya consiguió otro control de cubo Aunque eso significó... Literalmente no comer... No desayunar tres días en universidad Para juntar todo el dinero literal Tener algo a guardar es como... Qué chinga su madre, güey Me faltan 120 pesos Literal no comí tres días Especial de Especial de La El Tengo El El Probablemente si me paso hasta la primera se salve tiempo Ok, si hermano ¿Y cuándo voy a venir para acá? Pregunta seria Pregunta ser 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 Pregunta ser